Comunicación y Relaciones Públicas de HDI Seguros y les doy la bienvenida a la presentación de HDI iDriving que es un concepto que va a revolucionar el seguro de auto en México. Agradezco mucho la presencia de nuestros invitados presenciales y virtuales, medios de comunicación, agentes y personal de HDI Seguros. Sin más preámbulo, Ignacio González, Director General de HDI Seguros, les platicará por qué creamos este concepto. Adelante, Nacho. Gracias, David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto que nos acompañen. La verdad, gracias por el interés mostrado y estar participando aquí de forma presencial o de forma virtual. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pero nosotros como HDI ya cumplimos prácticamente 11 años el mercado mexicano de seguros. Los recuerdo perfectamente en las series del 2009, estamos aquí en México. Y en todo este tiempo nos hemos caracterizado por ser una compañía que se ha posicionado como siempre buscando cosas nuevas, como ayudar a evolucionar al mercado de seguros. Y en ese sentido les quiero dar un poquito de semblanza de qué es lo que estamos haciendo hoy. Bueno, somos una compañía de personas para personas. Somos la aseguradora humana, digital e innovadora. Así que el enfoque siempre está en las personas. Podemos utilizar productos, soluciones, tecnología, pero siempre será un enfoque hacia las personas. ¿Qué hemos hecho a lo largo de estos 11 años? Bueno, hemos sido la primera compañía en el mercado en objetivizar un poco más el servicio de siniestros cambiando la experiencia en el día con un día. Así que creamos los Autopromptos, que es un lugar donde físicamente el cliente puede interactuar con procesos y un espacio mucho más amable para que pueda continuar con su proceso en el siniestro. Un segundo elemento que hemos incorporado en el mercado son los módulos. Los módulos son un paquete que complementa una póliza tradicional de seguros, pero enfocados a un perfil de cliente. Por ejemplo, el módulo de Amante de los Autos, que es un perfil que busca mucho la estética y que cuida mucho su auto, con una parte o una continuación de ellos mismos. Y en nuestros módulos este paquete complementa agregando estas cualidades. O el Autosiempre, que lo que hace es le da la seguridad a las personas que van a mantener la movilidad en el tiempo en que su auto se está reparando o en que está en proceso de comprar un auto nuevo. Así que le damos opciones para que se siga moviendo y su vida continúa. Esto marcó un parámetro y hoy en el mercado prácticamente ya todas las compañías ofrecen un servicio con estas características. Y finalmente, en el mundo digital, somos los primeros en el mercado mexicano en lanzar un ajustador digital. ¿Qué es esto? Es un proceso en el que cuando el cliente tiene un incidente en un crucero y en este caso existe una deslina importante de responsabilidades, cuando hay una tercera persona lesionada, pues podemos utilizar por eso mucho más ágil. Entonces, el cliente se comunica con nosotros a través de un web app y puede hacer el ajuste él mismo a través de fotos con una ayuda muy telefónica de la cabina y eso le permite no tener que esperar al ajustador y crucero. Lo hacen rápido, toman las fotos y nosotros en menos de dos horas le mandamos la evaluación en cualquier lugar donde se encuentre ya retomando sus actividades en el día con él. Así que estos son algunos de los temas en los que nosotros hemos contribuido al mercado a seguir evolucionando. Pero si ustedes ven, todo esto comparte algo en común. Todas estas soluciones son cuando el siniestro se dio. Esto ya pasó. Pero la nueva generación de solución de seguridad no se debe enfocar solamente a temas de coberturas, que tradicionalmente los seguros lo hemos hecho por muchos años. La nueva generación de seguros debe estar relacionada con la prevención. Unir estos dos mundos de la protección que hoy lo damos con la prevención. Porque al final de cuentas no queremos que algo malo suceda a nuestros clientes. Un dato relevante, por ejemplo, es que en el mundo más de un millón 400 mil personas mueren cada año por un accidente automovilístico. Entre 20 millones y 50 millones tienen una lesión mediana baja hasta una permanente. En México, 24 mil personas mueren al año por un accidente de tránsito. Y es la principal causa de muerte entre 15 y 29 años. Así que la pregunta por nosotros es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos elevar, crear una nueva generación de productos que ayude a disminuir esta incidencia que al final de cuentas es una necesidad real que tenemos todos nosotros? Y para eso, les estamos presentando a ustedes nuestra solución de HDI Drive. Es una solución que incorpora elementos de tecnología que nos permite conectar hoy el vehículo, los datos del vehículo, con la aplicación que va a estar utilizando el asegurado y a su vez conectarse con el asegurador. Esto nos da un mundo de oportunidades que nos permite arrancar con esta generación que creemos que es un producto totalmente innovador y que está marcando un nuevo parámetro en soluciones de seguridad. Y de aquí se desprende una gran oportunidad de evolución en los siguientes meses, años, como por la tecnología nos va ayudando y vamos todos familiarizando con este tipo de soluciones. Porque a través de esta solución cumplimos tres objetivos. Uno, con este sensor podemos ayudarle al cliente a identificar sus hábitos de manejo. Y a través de la aplicación le mandamos por cada viaje que haga un diagnóstico de cómo lo hizo, cómo aceleró, qué niveles de velocidad le alcanzó, cómo tomó las curvas, cómo frenó e incluso qué tanto se distrajo con su celular. Esto nos ayuda mucho a mejorar sus hábitos de manejo. Pero en todo crear conciencia. Porque al final de cuentas de nadie cambiamos si no hay una solución que nos ayude o una persona que nos diga que algo no estamos haciendo bien. Esta solución busca eso, crear conciencia en las personas que manejan en el día que vive y cambiar y mejorar nuestros hábitos. Prueba de ello hay algunas experiencias ya en mercados un poquito con mayor más años trabajando en ello. Por ejemplo, en Australia Discovery, una compañía con la que estuvimos interactuando mucho para aprender. Ellos hoy el 66% de sus conductores mejoran arriba del promedio de un conductor anitual. Se han logrado transformar los hábitos para hacerlo cada vez mejor y con ello también disminuir los riesgos y salvar más riesgos. Nosotros creemos en esta fórmula y queremos seguir trabajando en ella. Pero aparte de decirle cómo lo está haciendo, cómo lo está manejando, además queremos incentivarlo más con recompensas para fortalecer ese cambio de hábitos, esa conciencia a través de darle premios. Y por lo tanto le daremos puntos a los que manejen de forma adecuada a los que mejoren en su conducción. Y con esto podrán comprar desde un café y comprar a través de puntos varias de las opciones que tendremos para ellos y carreros evidentemente en el paso del tiempo de acuerdo a sus necesidades. Y finalmente, si en el peor de los casos nuestro asegurado tiene algún incidente con este elemento que estamos incorporando que les vamos a mostrar un poquito más tarde a detalles, es, hay un sensor que identifica qué tanto es el movimiento o la sacudida del vehículo y se identifica en diferentes niveles. A partir de ahí, nosotros podemos identificar el nivel de intensidad y ser proactivos en la atención a la asegurada porque tradicionalmente el que tiene que ser proactivo es en la asegurada. Con esto, nosotros podemos identificar y buscar al asegurado desde un simple mensaje para ver si todo está bien hasta una llamada telefónica o si el sensor realmente muestra un evento muy brusco o realmente que la experiencia pudiese ser una volcadora a través de él podemos incluso mandar directamente la ambulancia hacia el cliente en los clientes. Estamos hablando de una nueva generación de soluciones de servicio. Para ello, hemos trabajado mucho en esta transformación digital. Es un trabajo de muchos años que vamos incorporando estos nuevos elementos y que nos permite llegar a este tipo de soluciones. y para eso necesitamos socios crear un ecosistema de personas o de equipos o de compañías que podamos interactuar porque, tener en cuenta, es la manera más rápida de evolucionar en este mundo digital. Así que, trabajamos con Cambridge Mobile Telematics. Es una compañía líder en el tema de soluciones telemáticas en autos en el mundo. Trabaja con algunas compañías de referencia las más importantes en Estados Unidos como son Stepfarm o con Star e incluso con Lemon. Así que, es un gran socio que estamos muy orgullosos de iniciar su primer lanzamiento en México y en general en América Latina y gracias a ellos agradecemos también el creer en este proyecto e incorporar sus soluciones también a un mercado de los medios. Así que, estamos en esta primera generación pero estamos convencidos que esta es la primera solución, esta nueva generación de soluciones de prevención y de protección. así que, muchas gracias y creo que Bill está por aquí ya conectados con nosotros que les platico un poquito de qué es telemática y boom, se está moviendo esto en el mundo ¿no, David? Es correcto. Un video que les va a responder la pregunta de por qué hicimos HDI la vida es maravillosa y hay momentos que quisiéramos durar para siempre pero en un instante todo puede cambiar para HDI Seguros las personas son lo más importante por eso llevamos a cabo diferentes estudios de mercado para crear una innovadora solución integral de seguridad HDI Un seguro de auto que combina todas las novedades de una póliza amplia más servicios que brindan seguridad para ti y los que más quieres HDI Seguros es la primera compañía en México que une seguridad tecnología y recompensas en un seguro de auto HDI Inteligencia para una conducción segura a continuación Jaime Canderón el propio ejecutivo de ventas y marketing de HDI Seguros practicará las bondades de HDI iBriving Adelante ¿Qué tal? Muy buenos días a todos bienvenidos en este evento le llamamos FIGITAL pues dice entre físico y también digital la verdad me da mucho gusto que esto es nuestra sociedad y bueno platicando esto de iBriving la verdad es que pues es una innovación bien importante en México y va cambiando seguros en el futuro definitivamente al utilizar este tipo de tecnología lo que estamos haciendo es juntar al asegurado su automóvil con la compañía de seguros con los servicios de asistencia entonces de esta manera la gente está conectada a los clientes que es iBriving como se explicó es una asistencia telemática ya vi lo que te digo de que funciona la telemática realmente es bastante sencillo es un TAG un separatito que es muy simple se pega en el coche se baja en la aplicación y de esta manera podemos estar comunicados con el automóvil y con el cliente a través de su celular eso es básicamente lo que es es una cobertura amplia todo lo que conocemos es un seguro que cubre daños materiales robo daños a terceros y algunos otros servicios viales como grúas asesoría jurídica más esas distencias telemáticas que realmente nos permite estar con el asegurado en todo el momento no solamente cuando tiene un accidente sino en todo el momento te presentamos HTI I-Trading una innovadora solución integral de seguridad que combina todas las bondades de un seguro con cobertura amplia y servicios que brindan seguridad para ti y tus seres queridos para HTI seguros el cristal de las personas es lo más importante por eso evolucionamos el seguro de auto combinando tres aspectos seguridad envío proactivo de un ajustador y servicios de emergencia en caso de que tengas un accidente y no puedas llamarnos tecnología conoce tus recorridos y hábitos de manejo a través de un caje en tu auto y la HTI I-Driving que generan información y te ayudan a tomar decisiones inteligentes al volante recompensas gana puntos al mejorar tu manejo los cuales podrás cambiar por tarjetas de regalo digitales para café o compras en línea entre otras HTI I-Driving es mucho más que un seguro de auto es inteligencia para una conducción segura HTI I-Driving inteligencia para una conducción segura bueno normalmente para cuando tú quieres innovar algo mucha gente piensa que hay que inventar cosas que no existen y yo alguna vez fui a algunas conferencias donde dice la principal innovación es cuando ves donde existen los problemas tú ves algo y le pregunto a la gente oye ¿qué no te gusta de esto? esto no me gusta esto no me gusta si eso lo mejoras resulta una gran innovación ¿y qué pasa con esto de la seguridad? ¿qué no le gusta a la gente de un seguro de automóviles? yo tengo un accidente no sé si yo esté lesionado o no esté lesionado tengo que marcar un teléfono para poder reportar el accidente y no decir ¿dónde estás? yo no sé es un problema que se genera con iDriving esto se soluciona porque a través de la telemática y de este tag con el teléfono nosotros podemos ser proactivos o sea nosotros podemos saber si esta persona tuvo un accidente y no esperar a que él nos hable sino nosotros ya actuar y poder mandarle los servicios de ajuste o los servicios de emergencia esto creo que hace un cambio muy importante en la innovación de los seguros en México por eso les digo que esto es la nueva manera de poder brindar un mejor servicio ¿qué otra cosa no gusta o vaya molestando los seguros? pues es algo que yo pago una policía y luego lo uso solamente en el caso de que tenga un fracaso y mientras no sucede nada con iDriving ¿qué beneficios puedo tener? pues puedo tener toda esta serie de consejos de cómo estoy manejando y entonces ir mejorando mi manejo y no solamente esto sino voy mejorando mi manejo y voy obteniendo recompensas a través de un juego si yo empiezo a ser mejor manejando pues voy a obtener mayores recompensas que pueden ser cafés que pueden ser componentes digitales y que es algo que iremos desarrollando poco a poco para que realmente esto sea interesante para todos los conductores que tengan iDriving ¿cómo se vende iDriving? digo en HDI tenemos más de 7500 agentes en más de nuestras 60 oficinas a nivel nacional que están preparados para asesorar a los clientes y vender esta innovadora solución de automóviles entonces los invito a todos los que quieran conocer esto que se dirijan con nuestros agentes que son expertos en la materia y les van a poder realmente asesorar porque esto viene a cambiar radicalmente el mundo de los seguros de automóviles la experiencia podrás intercambiar podrás intercambiar tus puntos por alguna de las recompensas disponibles en tu app y seguir disfrutando la experiencia HDI iDriving HDI iDriving inteligencia para una conducción segura como tal es algo bastante sencillo no es algo complicado poder hacer esta conexión entre el tag y el teléfono y pues viene a ser una experiencia totalmente diferente es una nueva experiencia de servicio adicional a un seguro tradicional que siempre se ha manejado en México pues realmente les quiero agradecer muchísimo su presencia y presentarles esto que desde nuestro punto de vista pues es un paso gigante para una nueva generación de productos de seguros en México gracias muchas gracias gracias